Soy Andreina Guita y tengo 26 años, soy de La Guaira, Vargas, Venezuela. Estuve ingeniería química en la Universidad Simón Bolívar y me defino como líder comunitario y defensor de los derechos humanos. Me postulé a lidera porque tuve la oportunidad de participar en una clase de lidera 5 como oyente. En esta clase pude ver como lidera insertaba en sus estudiantes las herramientas para potenciar el líder que llevas por dentro. Como venezolana, a un colono joven y creo en la comunidad. Pienso que hay que trabajar enormemente para desarrollar todo el potencial que este pueblo de héroes, este pueblo de Vargas aún tiene. Pueblos que han sido olvidados a través del tiempo con sus costumbres enterradas, sobre los encombros de una tragedia que sufrimos en el año 99. Quiero trabajar en las comunidades. Pienso que solventando pequeños problemas podemos generar grandes cambios y grandes soluciones a toda esa sociedad. Por eso, he realizado unas investigaciones. Entre ellas hice cómo la basura impactaba negativamente y producía riesgos en estas comunidades. ¿Qué recomendamos? Recomendamos educar a nuestro pueblo. Por eso he desarrollado junto con mis compañeros un servicio comunitario para que niños, jóvenes y adolescentes puedan nuevamente rescatar esos valores y el sentir venezolano a través de la escritura y la lectura que nos brinda la comunidad de Guaracarumbo. ¿Por qué hago todo esto? Porque llevo más de 8 años trabajando en la democracia de mi comunidad. He participado en miembros electorales, he trabajado como testigo, coordinadora electoral y en la parte de conteo rápido. Sin embargo, siento que Venezuela todavía tiene mucho potencial. No tenemos que irnos. Aquí están los protagonistas del cambio. Yo confío en ustedes. Por eso, si no podemos construir un mundo en un segundo, podemos cambiar estas comunidades y hacer transformaciones de la vida estangibles.